Desde el Ministerio de Salud se dio a conocer que se ha iniciado ya con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. A todo el personal médico que fue inmunizado hace 21 días, los galerios que recibieron la primera dosis en Santa Cruz, atención, van a recibir la segunda dosis este martes en el Hospital Japonés. Los médicos van a recibir su segunda dosis contra el COVID-19. Gracias por ver el video.